Gracias. Gracias. Bueno, buenas tardes. Vamos a dar comienzo a este pleno extraordinario solicitado por la oposición. En este caso, como sabéis, llevamos ya desde, creo si no recuerdo mal, que se presentó el 9 de agosto por unos motivos que estaban de vacaciones la secretaria. Como explicamos y expliqué el último pleno, pues cuando se pide esta forma son los 15 días, no se pudieron hacer, los 10 días siguientes tampoco, después por unos motivos, por otro. El caso es que vamos a celebrarlo hoy, 21 de septiembre. Como es el primer pleno que vamos a hacer, yo después, yo creo que alguien de bastantes vecinos de aquí han estado hoy en el tema de la misa del amigo Miguel Antonio Aceituno Esteban, yo pediría que guardáramos un minuto de silencio antes de empezar este pleno, si os parece. Venga, pues entonces empezamos a hacer en este momento y a continuación ya terminamos. Gracias. 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 Bueno, es decir, la ausencia, como veis, bueno, pues Mariano Blanco cogió vacaciones en su día, del 12 creo hasta el 1, pero ha tenido también un percance, creo que está ingresado, está ingresado, creo que en Alicante si no me equivoco, María ha excusado su ausencia, un salvador también, por lo tanto estamos, Jesús está también de vacaciones, pues aquí estamos los pacos delante del Toro. Entonces, en este caso, bueno, como es un pleno pedido por vosotros, en orden del día, lo vamos a leer para que lo desarrolléis vosotros, que estáis un asumido. Dentro de los cuatro puntos que se pide en el pleno, solicitamos la celebración de una sesión plenaria extraordinaria con un horario que facilita. El tema de los horarios, ustedes sabéis que, bueno, en un principio estaba a las 12 de la mañana, después se suspendió, es decir, yo siempre, y eso he contestado, creo, a escrito que ustedes han metido, contesto diciendo que siempre, siempre, siempre que se pueda, por mi parte por lo menos, y siempre será en horario que pueda, cuanto más, tanto público en general y concejales, porque tienen sus trabajos y tienen todo, por lo tanto hay que facilitar que sea en horario, pues, de tarde, ¿no? Más bien. Siempre que se puede, será esta hora. Asistir al mismo tal y como se convoca la sesión ordinaria, bueno, eso está peticido y está concedido. Primero, acuerdo de reclamación dineraria de las cantidades que figuran en el anexo número uno a los cargos públicos responsables de estas cantidades. Segundo, expediente completo de la contratación de la Auditoría de las Viviendas Públicas, que incluya informes e informes que se hayan realizado hasta la fecha por los auditores privados contratados y pagados con dinero público para su estudio. Análise y si es pertinente para su debate. Tercero, aclaración y justificación de los importes reclamados por el juzgado en relación a los avales no devueltos, que se indican en el apartado cuarto de exposición y motivación porque no estaban consignados esos importes en una cuenta. ¿Cómo se ha justificado el gasto de esos importes y por qué no se devolvieron en tiempo y forma? Y cuarto, expediente que obre en la entidad local relativo a la suspensión de los concejales anteriormente del PP, consecuencia de la moción de censura realizada el 18 de octubre del 2016. Situación actual de la corporación con posición política de la misma, conocimiento de la situación de estos cuatro concejales con respecto al PP y por el que fueron cargos electos dentro de nuestro municipio. Estos son… Espera, te desarrollan primero ellos y luego tú… Yo creo que ya sabéis vosotros lo que habéis pedido el pleno, pues desarrollar vuestro punto de vista. Bueno, lo primero que queremos es agradecer el haber tenido en cuenta la solicitud de aplazamiento que hicimos por el general de Miguel y el haberlo puesto además, haber tenido en cuenta y haberlo puesto un día por la tarde para que pudieran asistir lo que fuimos nosotros. En el punto uno, nosotros llegamos a un acuerdo de reclamación y de las cantidades que figura en el anexo 1. En el año 2014 hay unas nóminas reparadas debido a los años que en enero del 2014, la ley 27-2013 dice que en corporaciones de la nuestra, que son 2.000 habitantes de 9.000, solo pueden cobrar un minas por alcalde y asesor o alcalde o concejal con propiedades delegadas. La intervención reparaba las nóminas porque estaban cobrando un alcalde, dos concejales y cinco asesores. Nosotros no sabemos exactamente, no hemos visto ninguna resolución en pleno ni acuerdo plenario en el que se dijera qué personal era el que tenía que cobrar bajo esta ley. Sí veo las nóminas reparadas. Bueno, en el anexo 1, como puedes ver, hemos visto los importes que había. Yo quiero hacer una consulta. Yo no sé, al no haber acuerdo plenario, si esto se considera por alguna legitimación que cobre el alcalde y una concejal y a ella no se le reparen las nóminas o que cobre solo el alcalde y sus asesores. Nosotros entendemos que legítimamente en una corporación el alcalde debe de cobrar y sus asesores, independientemente de que tengan cinco en vez de uno. Entonces, nosotros, el acuerdo que queremos traer aquí es que todo el que haya cobrado o percibido dinero público que no cumpla la ley y que no sea el alcalde y sus asesores, independientemente de que sean cinco, y eso ya lo decía Juez, si está bien o no, devuelvan ese dinero. Es lo que nosotros traemos a votación en el punto 1 del anexo del punto número del día. En el punto 1 del anexo, el acuerdo que queremos traer es que devuelvan el dinero. No sé si la secretaria nos puede contestar a la pregunta que yo le digo. No sé en qué se basa que sea el alcalde y una de las concejales o dos, si no había acuerdo plenario de quién era el que tenía que cobrar. Nosotros consideramos que el alcalde legítimamente debía cobrar y sus asesores también, por lo cual reclamamos al resto de concejales que cobraban fuera de ley que devuelvan ese dinero. Que está reparado con la intendentora, claro. Quiero hacer una, antes de que pasare la palabra a Paco, quiero hacer una declaración de intenciones, es decir, tanto mía personales como lo he consultado con Paco también, es decir, y así es como entré, o entramos, yo digo entré, pues estoy a presidir esta corporación. Es decir, lo que más me preocupa es que se aclare todo lo que haya que aclarar, eso lo he dicho a todos los concejales que estoy gobernando con ellos y así lo firmamos en su momento, es decir, solamente hay que buscar las formas, es decir, las formas, pero que se aclare todo y si es verdad que se ha cometido algún error, por error o por omisión como se quiera decir, pues tendrán, pero es decir, nosotros estamos por la labor de que se aclare todo lo que haya que aclarar, es decir, entonces, yo no sé lo que estás pidiendo exactamente, o estás diciendo, la pregunta me la haces a mí o se la haces... No, yo la pregunta la hago a la secretaria porque al no encontrar ninguna resolución ni acuerdo plenario, que entendemos que se tiene que traer a un acuerdo plenario, por ejemplo, qué concejal con competencias delegadas es el que cobra junto con el alcalde o qué asesores. Entonces, no sabemos por qué a un asesor se le repara la nómina, pero a una concejal no. Entonces, como la ley 27.13 dice que el alcalde y un asesor o el alcalde y un concejal con competencias delegadas es el que podrá cobrar, pues queremos saber quiénes para poder reclamar a los demás, claro, a los que hayan cobrado ganas. Por eso se la hago a la alcalde y a las que se la pregunta es... ...me contenta, quiero contestar, pero bueno, lo voy a hacer, lo voy a hacer. ...con el tiempo al periodo de la plaza y los informes con la que se aclare a las que se aclare a las que se aclare. Gracias. 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 La secretaria intermedia que empezó hasta aquí, ¿no? Pero bien, bien. Es decir, acaba de decir exactamente que, como hemos visto en las carpetas y se sabe, pues el tema de las nóminas, algunas de ellas, tanto de uno como de otro, están con reparo. Entonces, a partir de ahí, ¿cuál es el procedimiento? Pues eso, ¿ustedes qué proponen? Nosotros intentaremos votar en la palabra de la Código y votar, reclamar esas cuantías para que sean devueltas a las arcas municipales. Gracias. 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 Bueno. que yo te sigo contestando a las preguntas y el alcalde me deja. ¿Li también está tu nombre? Que yo te sigo contestando las preguntas cuando el alcalde me, me deje. Porque las estaba contestando debido al punto cuá, porque era tu pregunta. Bueno, me permitís. Vamos a aclarar, vamos a aclarar lo que estábamos, lo que ha habido. Y entiendo que si quieres el cuadro lo hablamos después. Porque considera que... No, no, no. Yo voy a hablar solamente del tema este, que acabas de sacarlo, porque creo que está en el punto de reclamando el tema de un juicio de los 2.500, que vuelvo a repetir, están aquí las nóminas, porque también me he preocupado de pedirle al que antes era la gestoría aquí, se llama Vaquero, para que nos mandaran el tema de cuándo se hizo, aunque queda constancia aquí, y cómo se hizo el descuento de esos 2.500 euros en nómina. Yo solamente esto, y es verdad que nos han mandado, y a razón vuelvo a repetir, que está aquí, 300 y pico euros por 8 meses, creo que son los 2.500. Bien, esto... Perdona, en las carpetas que nosotros nos habéis mandado, eso no aparece. Bueno, vamos a buscarlo. Pero nos habéis mandado escaneadas. Escaneadas, pues sí, escaneadas. Bueno, pues ahora lo buscamos, de verdad, creo que está, ¿eh? Porque yo no tengo otra nada más que la vuestra. Escucha, que nosotros en el punto 4... Ya está, de todas formas os estoy diciendo yo que lo he comprobado, ¿vale? Yo sí... Claro, en las carpetas no está, por eso nosotros en el punto 4, que como nos hemos adelantado, preguntábamos si estaba... No, no, pero la nómina la he visto yo, lo descuento. ¿La nómina la he visto yo, lo descuento? Paco, perdona. ¿Habrá visto descuento en la nómina, pero no especifica de qué es ese descuento? Claro, no especifica de algún descuento, pero no especifica... Bueno, ahora lo buscamos, no hace falta. Vale. Y referente al tema del otro pago, esto... 4.250. Y esto lo tenéis que saber vosotros, porque está firmado por Javier. Está firmado y está pagado en el asiento... Claro, lo ha pagado el ayuntamiento. Pero déjame, déjame, hombre, si no estoy diciendo nada, estoy diciendo que se le ha pagado ya esas costas al señor... Entonces yo no... ¿qué estáis reclamando? No reclamamos que se le pida el condenado. Que se le reclamen a Mariano Blanco. Pero si es que la sentencia está... Para el ayuntamiento, el ayuntamiento, el ente del ayuntamiento... Pero... Pero por favor... Que no celebran los 18 meses de pleno. Pero que yo no te... Vamos a ver... Que te estoy... Estoy leyendo la sentencia. A quien están condenando es el ayuntamiento. Y nosotros... Entonces, ¿qué es lo que lo regía? Bueno, pero vamos a ver, ¿vale? Nosotros lo que venimos aquí a reclamar es que esas costas no las tenía que haber pagado el ayuntamiento. Las tenía que haber pagado Mariano Blanco, que era quien no hacía plenos... Porque no quería, porque existía secretaria y había quórum de concejales para hacerlo. Y él no quería, no celebraba los plenos. Yo lo que tengo... Estoy diciendo que he visto los 4.200 euros que están abonados, que están pagados y que están cobrados por Raúl. Y he visto la sentencia y dicen que se condenan al ayuntamiento a pago la acción. ¿Vale? Bueno, ¿y ahora qué estamos diciendo? ¿De qué estamos hablando? Se reclamó ese dinero a Mariano Blanco. ¿Quién es el que estaba recibiendo al ayuntamiento? ¿Quién es el que no convocaba los plenos? ¿El ayuntamiento o el alcalde? Claro, que el municipio tiene que asumir que él no quiera convocar plenos. ¿Por qué todos los vecinos tenemos que pagar que el alcalde no pague? Que me parece perfecto. Pues eso es, o sea, si no es otra cosa, si es eso. Yo no te estoy diciendo... Si hay que aclarar todo esto, se aclare y que lo aclare un juez, que lo aclare. Punto. Es lo que venimos a debatir. No hay que darle más vueltas a todo el tema. Creo que ahí en este tema... La pregunta tres, ¿me la puedes repetir? Porque me la he apuntado, pero no entero bien. O sea, ¿a quién se le reclama? ¿A quién se le va a reclamar? Mariano no tiene reparos. Claro, pues es lo que he dicho antes. Sin llevar a sesión plenaria. Sin llevar a sesión plenaria. O sea, que el decreto de alcaldía que no se ha llevado a sesión plenaria, ese pago lo tiene reparado por eso mismo. Porque está sin estar en sesión plenaria. ¿Tú crezcan? Y dale, y dale la varita. Sí, 25, 25. Paco, Paco, ¿hablamos de decir la verdad? Sí, eso te iba a decir. Seguimos hablando de decir la verdad. Y ya no vio el juez. O sea, que es que incluso... No, sí, bueno. Es lo que quiere. Como ha dicho el alcalde anteriormente, yo me ratifico. Que el que tenga culpa... ¿Y tú qué contrato tenías con el ayuntamiento? ¿Qué contrato tenías con el ayuntamiento? ¿Qué relación contractual tenías tú con el ayuntamiento? No, no. ¿Qué contrato tenías con el ayuntamiento? Un escrito del alcalde actual nombrándome director general de deporte en un pleno. No me acuerdo en qué pleno. Sí, como dos años después. ¿Y entonces por qué la secretaria lo reparaba? ¿Por qué la secretaria te lo repara? Ese pago. Sí. ¿Perdona? ¿Están los alimentos de Alcaldía? No, no, no. Sí. A ver. Mira. Concepto de gratificaciones. No existe relación contractual. Resparo de intervención. Yo lo que sí me gustaría es saber, ¿eh? Tanto que hablas de la Sarta Municipal, todos los despidos y procedentes que habéis hecho para nosotros. No, caprichosamente no. Motivados. 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 Si tú los has cogido y los has readmitido y has pagado más cantidad el ayuntamiento. No, perdona. Eso es falso. Un juez te da, un juez te da para decirte si vas a indemnizar o vas a readmitir. Y vosotros habéis readmitido. Y ha costado más dinero la readmisión que el despido. Y ahora tienes... Y ahora... Sí, sí, sí. Muy bien. Para despedir. Y tú para contratar. Bueno. No empezamos con el tema. Esto es imposible. Bueno, aquí empiezan... Pero vamos a ver. Vale. De acuerdo. Yo vuelvo a repetir una vez más que estoy a favor totalmente de todo esto. También es cierto lo que se ha dicho aquí, Paco, en un principio. Yo he oído, he visto, mejor dicho, perdón, el tema de que hay sentencias en un principio de que es verdad... Y está, está... Perdón, perdón, perdón. Yo voy a decir lo que he leído y lo que he visto. Hay igual una sentencia que dice, si no recuerdo mal de aquí de Torrejón, de la audiencia de Torrejón, de que no admite el tema como... No hay delito, por decirlo, de alguna forma, perdón. ¿Me puede decir la fecha, por favor, que estaréis ya vosotros cuando nos mandan eso y se vuelve a pedir... No, 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 sí, 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 sí. Se vuelve a hacer algo en el juzgado, se vuelve a decir, pues vamos a poner una apelación contra esto porque no estamos de acuerdo con la... No, directamente lo coges y decís, ya está, está todo bien cobrado. Pues las cantidades cobradas son bestiales, ¿eh? Las cantidades cobradas son bestiales. Paco, te voy a dar por encima las cantidades ilegales que se han cobrado. Un concejal, Jesús García, del 2014, 16.406,57. Eva Muñoz, del 2014, 29.481,12. Francisco Gala, gratificaciones del 2013, cobradas en el 2014, 2.500 euros con reparo e intervención. 2.015, sin contar Mariano Blanco, que no le estamos mencionando porque consideramos que es el que debe de cobrar. Eva Muñoz, 12.681,76. Francisco Gala, 2.830, como cargo público. Y 2.125 de gratificaciones del 2014, igual con reparo e intervención, sin aprobar en pleno, por no existir relación contractual con el Ayuntamiento. El reparo no me lo invento yo, el reparo está puesto por la intervención del Ayuntamiento. Esas cantidades son las que nosotros vamos a acordar que se reclamen. Que luego el juez dice que no, pues que lo diga el juez. Pero eso es el documento que tú tienes. Yo quiero el documento oficial de un juez. Es que no lo había recorrido. Pero que... Entonces... Entendemos que sí. Entendemos que tenemos un asesor, o sea, un abogado al que contratar, pero evidentemente con lo que se ingresa en las arcas municipales es mayor el importe. Y además, que tenemos un abogado, ¿no?, en el Ayuntamiento. O se contrata a otro y eso no quiere o no puede. Habría que llegar a un acuerdo con él para que esperara al momento de cobrar una vez dicha la sentencia. Pero ese es el recurso o la sentencia que manda. No, la sentencia firme, Paco. Es que... Pero está recurrido, Paco. Paco, está recurrido. Está recurrido, Paco. Se recurrió a la operación en el que no era el éxito para nada. O sea, está reconociendo por un juez y en el que no está... ¿Y dónde está? ¿Dónde está? Digo, ¿dónde está? Se incumple la ley y no pasa nada. Y no pasa nada, exacto. Se incumple la ley y entonces los reparos de la intervención no pasan nada. Si el juez dice que no incumple la ley, nosotros... Pero ¿por qué no incumple la ley si está saltándosela? Si lo está reparado por la intervención... Paco, Permítame... Vale, pues Paco... Permíteme... Permíteme que yo dude de eso. Porque yo... ¿Que dude de este auto? No, no, que dude de lo que tú me dices. No, de lo que te digo no lo dicta la ley. Bueno, es que tú papelito sacas muchos y luego... Bueno, de todas formas, vamos a ver. Vamos a ver. Sé que eso está dictando Soblin. ¿Podrán leer? Sí, sí. ¿Pero qué? Sí, sí. Lo mandaste después. Que es tan fácil como que se vote un acuerdo. Sí, señor. Si se vota, se lleva a cabo. No, no, casualidad, no. Te enseño el correo si quieres. No, hombre, no. Tú muy bien. Tú lo haces todo muy bien. No, no. ¿Qué debías de cobrar? En facto, creo que deberíamos de votar y dejarnos de... Perdona, sí, en un acuerdo plenario. En un acuerdo plenario. Eso es falso, de todos los días. En un acuerdo plenario. En lo tuyo no hay acuerdo plenario. Señor alcalde. Bueno, vamos a ver esto. Yo creo que deberíamos de votar y dejar de entrarnos en esto. Porque es que aquí no acabamos nunca, entonces. El único que mienta quiere es... Un momentito, por favor. Hay tres puntos más para votar. Hay otros tres puntos más del día. No, para votar creo que solamente es este, creo. Sí, pero son dentro de este... Bueno, vamos a ver, por favor. Como he dicho antes, y vuelvo a repetirme una vez más, es decir, por mi parte, como estoy a favor de que se haga todo, se clarifique todo, y si haya que esto, pues vamos a votar. Y votamos, y ya está. ¿Vamos como estamos? Yo voy a solicitar... Yo... No estoy diciendo que sea ilegal. Yo considero que es un pleno extraordinario. Habla una explicación en una explicación a todos los vecinos para que no trate de que encima de que llame falso a la gente. No, te lo llamo a ti. Te lo llamo a ti. Que has cobrado lo que no debías. Yo no sé, yo pregunto... Yo, por mi parte del inconveniente, pregunto si hay algún inconveniente. No, no, perdona. ¿Pero accede? Si hay algún inconveniente. El pleno es nuestro. Es un pleno extraordinario. Es un pleno extraordinario. Si no, rompemos la dinámica de los plenos extraordinarios. Con lo cual, que si hay algo que explican, hay una página en el ayuntamiento que lo expliquen cuando quieran y punto. Y eso es un pleno extraordinario. Y eso es un pleno extraordinario. Paco, es un pleno extraordinario. El público no puede permitir... No, no lo permito. ¿Vale? O sea, que no queréis que se aclare... Por favor, vamos, venga, voto. Esa versión de sobra que es mentira. Esa versión de sobra que es mentira. Venga, si no hay que darle más vuelta. Vamos a ver si esto es fácil. Y creo que, bueno, que todo esto tiene que llegar a su fin y verse y aclararse. De todas formas, es verdad que yo la he visto, hay sentencia, en un principio que no admite. Por lo tanto, si hay otra, aunque la ponga el ayuntamiento, posiblemente hasta, no sé, no se admita ni siquiera a trámite. Por lo tanto, como estoy a favor de que se aclarice todo, voto a favor de que se aclarifique el tema o voto a favor de que se lo lleve el... siga el proceso este. El punto uno. A favor de que se aclarifique. No, 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 de reclamar el dinero. A favor de que se aclarifique todo. No, 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 no. Porque no voy a estar a favor, es aclarar a un humano, votar. Para que no sea más gastos adicionales a la intervención. Que no te interesa el problema. No te interesa. Paco, el voto es reclamar el dinero que se ha cobrado. Entonces, la palabra de la intervención no es válida. No vale para nada. No es válida, ¿no? Nadie está hablando de consignaciones. Nadie está hablando de consignaciones. Nadie está hablando de consignaciones. De reclamar un dinero que se ha quitado de las arcas públicas incumpliendo la ley. Entonces, el acuerdo es... Votos a favor. Votos a favor. Votos en contra. Atenciones. La cosa yo creo son más encierto de estos. También es verdad que se han hecho cosas aquí, bueno, pero no de ahora, de siempre. Y ya está. Y el tema yo imagino que se han hecho como se han podido. Hay un tema que sí han hecho como se han dado cuenta. Así que así ha hecho como se han hecho algo. Tendríamos que llegar a un acuerdo, porque tampoco sabemos si hay consignación presupuestaria para poder llegar a... No hay, no hay, claro que no hay, pero imagino que esto va a ser mañana mismo, vamos. Habría que negociarlo con él o habría que hacer lo que sea para intentar no cargar a un presupuesto que no existe. El punto 2 del anexo. Hay un informe de intervención con registro 408 de 3 de junio de 2014 en el que se manifiesta por parte de la Secretaría Interventora que tanto del año 2012 como del año 2013 los ingresos y bar de piscina y entradas cero euros. Pues eso, que no sabemos evidentemente dónde está ese dinero. Sí que vemos en la carpeta plenaria, hay una carpeta de factura de gastos, una relación de tickets y una venta de bar que hacen un total de 22.791,59 del 2013, esa carpeta que tiene Paco, y 13.278,81 de gastos. En esos gastos vemos que se justifican en enero del 2014, se justifican con factura de proveedores de las fiestas patronales de agosto. Hay una factura de templo de unos 3.000 euros, si no recuerdo mal, de las fiestas patronales de agosto, y se justifican como gastos de piscina. Nos parece un poco surrealista, si, vamos, no aparece en la contabilidad municipal ese dinero. No sabemos dónde están los ingresos, deberíamos saber dónde están esos ingresos. Y evidentemente que se retornen a las arcas municipales, porque recuerdo que en diciembre del 2013, un concejal, el teniente alcalde Julián Ramírez, presenta su dimisión, y en esa dimisión, por escrito, dice que le ha hecho entrega a Mariano de 9.000 euros que tenía él en su casa de los ingresos de la piscina. Eso lo dice, hay un documento por registro, y lo dice así, que en diciembre del 2013 presenta su dimisión, y que le ha hecho entrega a Mariano de 9.000 euros. Nosotros no entendemos cómo entonces, por parte de la intervención, no se denuncia esta situación, se hace un informe en el que dice que existe una caja B, X o, llámalo Z, pero no se denuncia. Y sin embargo, a nosotros incluso se nos ha denunciado, cuando yo he ingresado un dinero, porque Javier, alcalde, no podía a las 5 de la mañana cuando se va a trabajar, lo ingreso yo a las 8, está 12 horas escasa en mi poder, lo ingreso, que no me lo quedo 3 meses en mi casa, está registrado y todo, y así parece que, vamos, poco más que me tenían que quemar en la plaza del pueblo con haber tenido durante 12 horas el dinero en mi poder para ingresarlo al día siguiente en el banco, donde está ingresado y aparece en la cuenta. No entendemos ese dinero, ¿dónde está? Yo, no es por, perdón, Meiri, pero no es por echar leña al fuego, ahora te paso la palabra a mí, pero es verdad, creo, que todos estos hechos, pregunto, hago una pregunta, ¿por qué cuando habéis tenido la oportunidad que estabais aquí dentro no habéis podido hacer? No nos ha dado tiempo, lo primero, porque no hemos tenido intervención, si lo sabe Paco, que no hemos tenido intervención de todo el tiempo. Pero bueno, pero, vale, no habéis tenido intervención. Claro, ¿cuándo? No nos ha dado tiempo, Paco. Si no hemos tenido intervención ni para iniciar. Yo lo único que sé es que, claro, ahora, es decir, un tema que los que acabamos de llegar ahora, yo por lo menos que, bueno, pero habéis estado dentro durante 16 meses. Y tú sabes, estando dentro, el trabajo que aquí se hace y las horas que se le dedican, además de encima de estar trabajando. Bueno, Mercedes tiene la palabra por alusiones. Sí, por alusiones. ¿Y dónde está? La contabilidad municipal no cuesta ningún asiento. ¿Por qué ese dinero no está ingresado? Que no está ingresado en las arcas. ¿Por qué no se reclama para que se ingrese? Pero esto es desde el 2013. ¿Por qué no se ha manejado ese dinero? Sí. No, no, yo no estoy diciendo que usted haya manejado el dinero. Segundo, si he denunciado o no he denunciado, no afirme usted cosas que no sepa, que no sabe. Porque si he denunciado yo o no he denunciado... Yo no he visto ninguna... Yo no he visto ninguna denuncia. Vale, no, no, pero yo estoy intentando... Pero, pero... Porque se supone que un interventor tiene que ser neutral. No hace ver cosas que no pueda firmar. Hombre, yo estoy preguntando que por qué no se denunció... Le estoy preguntando que por qué no se denunció... Que por qué el ayuntamiento de intervención... Pues la denuncia no está ahí. Vale, a lo mejor, pero la denuncia está ahí. Claro, yo le estoy preguntando... Yo le estoy preguntando si lo ha denunciado y por qué. El informe lo dice bien claro. En la contabilidad municipal no está reclamado ningún ingreso porque no se ha citado ningún ingreso. Por lo cual se tiene que reclamar. Las cuentas del ayuntamiento. Claro, por lo cual se tiene que reclamar ese dinero. ¿Cuándo se presenta esta carpeta? Se presenta en junio físicamente. Sí, sí, físicamente. Físicamente se presenta en junio del 2015. Y se falsea el registro de entrada. No sé por quién. Pues se supone que ha entrado esto el día 30 de diciembre del 2013. Cuando esto físicamente entró en el ayuntamiento en junio del 2015. Pues es la pregunta que le estoy haciendo. Yo hice el informe correspondiente. Pero yo le estoy haciendo la pregunta que si se ha denunciado. Le estoy diciendo que si esto se ha denunciado cuando la intervención... ¿A usted lo ha denunciado? No, no. A usted le estoy preguntando. Que le estoy preguntando que cuando usted tiene conocimiento... No, hombre, es la intervención del ayuntamiento y son las arcas... Perdóneme, perdóneme. Si yo he actuado... No, perdóneme, perdóneme. Como interventora del ayuntamiento... Como interventora del ayuntamiento... Usted debería haberlo denunciado. No, no, perdóneme. Usted es la interventora del ayuntamiento. Si yo he denunciado o he dejado la denuncia, no se lo voy a contar a usted. No, no. A mí no me lo tiene usted que contar entonces. Pero entonces no está haciendo su trabajo. ¿Usted ha denunciado? Pero yo lo estoy viniendo aquí a denunciar. Estoy viniendo a un acuerdo penario para denunciarlo. Lo estoy trayendo. Lo estoy trayendo a pleno para hacer un acuerdo penario y denunciarlo. Pero usted, como interventora del ayuntamiento, le da conocimiento, el concejal, de que 9.000 euros han estado en su poder tres meses y se os ha dado a Mariano. Mariano, no aparecen los 9.000 euros por ningún lado. ¿Vale? Pero entonces es lo que le estoy preguntando. Si usted tiene conocimiento de esa ilegalidad, como interventora del ayuntamiento, que debe usted resguardar las arcas municipales, ¿lo ha denunciado? La sección municipal es cuando entres. Cuando entres, tú puedo denunciar. Vale, pero... Pues estoy preguntándole... No, no, es que no está usted contestando a la pregunta. No está usted contestando a la pregunta. La pregunta es que si usted... No soy policía. No, no, yo no estoy diciendo ser policía. Es usted interventora del ayuntamiento. Y como interventora del ayuntamiento, no, policía no. Policías son los municipales, los locales. Interventora del ayuntamiento. No, no, yo no... Sí, sí, una denuncia de acoso. Sí, sí. Pero aún así, usted sigue siendo interventora del ayuntamiento y yo sigo siendo concejal de este ayuntamiento. Y yo le estoy preguntando. Bueno, vamos, por favor. Vale, vamos a ver. Tú ya has hecho... No, no me ha contestado, no me ha contestado. Bueno. No, 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 no estamos diciendo... Perdón, perdón, me permitís un momento, por favor. Lo que estoy preguntando es que si tiene conocimiento de esta ilegalidad, si se ha denunciado esta ilegalidad... A título de intervención municipal... A título de intervención, porque es la interventora... Vamos a... Pero, por favor. Y yo, por favor, le tengo que preguntar. Pero si tiene conocimiento de que hay un dinero de la piscina municipal... Que está diciendo que es cero... ¿Sabe que tiene conocimiento o que... Hombre, claro que hay conocimiento, porque el concejal Julián Ramírez... Perdona, el concejal Julián Ramírez... Pero vamos a ver, esto es un... Casi lo dice. Tiene conocimiento. Iris. Y se le reclama a Mariano y Mariano no le ingresa. Y que yo sepa, desde este ayuntamiento no se ha denunciado que ese dinero no se haya ingresado en las arcas municipales. Por lo cual, es un delito grave. Vamos a ver... Porque son 9.000 euros. Por eso traemos aquí el acuerdo, porque vemos que pasan los años y nadie reclama que esos 9.000 euros no están en las arcas municipales. Y es el acuerdo plenario que se trae. Pero, evidentemente, está claro que no se ha hecho nada. Que no está en contabilidad y no lo ha ingresado. Pero vamos a ver, hay una cosa... Ya está, porque se ha denunciado un delito grave. Que se tenía que haber denunciado. Entiendo. Entiendo, porque son 9.000 euros de las arcas municipales. Pero, vale, un momentito. Coge la moto y... Ya, ya. Vamos a ver. Hay una cosa que está... A mí, por lo menos, me queda claro una cosa de este tema que no sabía que nada tampoco. Según te haya oído decir, a la secretaria, a Luis de Sosdo, y es decir que es así, esto se presenta en el 2015, todo esto es del 2013. Hay un informe de la secretaria que no ha entrado ni un duro, por lo tanto, es verdad, y está diciendo que falta ese dinero. Cuando no ha entrado, es que falta, ¿no? Es decir, pues ya está. Es decir, ¿qué estamos ahora viendo aquí ahora? Pero ese dinero, hay posibilidad, hay formas de detectar, de saber de dónde viene, de dónde lo proviene, de quién lo tuvo, porque esto... Bueno, pues ya está, como dice Paco, que se investigue lo que haya que investigar, que a favor, punto, ya está, y no hay más que discutir ni hablar ni nada más. Que la que... Que escucha, Paco, que es que yo he hecho una pregunta y por alusiones... No, pero tampoco nos liamos con la alusión y tal, pero es verdad que ha dicho que no hay dinero, o sea, que no ha aparecido por ningún lado, y ha hecho el informe, por lo tanto... Yo he hecho la pregunta que he hecho, porque no se ha anunciado y parece que no se puede preguntar. Que sigue siendo interventora y concejal del ayuntamiento, por mucho que le pese. Sí, mire, señor. No, que no te extrañe. No te extrañe. Paco. No te extraño. Esa carpeta, junto con la del 2014, que en el 2014 sí, la intervención hizo un informe de las cuentas de las fiestas en el 2014. Sí, es verdad. Sí, en el 2015. Pero la del 2013 se quedó colgada. Como después ha habido una ausencia de intervención muy prolongada, no hubo motivos, ni modo, de que eso se... Porque eso trae a informar. ¿Por qué? Entonces, eso se ha ido ahí dilatando. Pero es más, eso es... Pero nosotros, te lo recuerdo esto porque sí tiene que existir ese documento, porque el público se ha registrado. El 5 de octubre, por medio de diligencia de la alcaldía, del entonces alcalde de Rafael Laguna Retuerta, le hizo entrega de un voluminoso expediente, que es ese. En caja de cartón continuo, todos los documentos que aparaban los justificantes de la recaudación, gastos, ingresos de hogar del mayor y piscina municipal correspondientes del año 2003. Y que la señora interventora acusó reactivo con esa misma fecha de la diligencia de beneficio que recibió ese informe. Ese informe no lo creo que lo tenemos. Del 2013. De la carpeta del 2014, del 2014. ¿Es cierto que la Secretaría se... Seguí, pusiste a la emisión. Paco, no vuelvas con dos interventores, que uno estuvo tres días y se fue, y otro estuvo dos meses, escasos, y uno de vacaciones. O sea, vamos a ver, Paco, vamos a ver, Paco, vamos a dejarnos de tonterías, eh, las justas. ¿Estabéis más tiempo vosotros con él que nosotros, porque no le dejabais? Bueno, vamos a dejar, por favor, si os parece, vamos a decidir a votar. Estamos de acuerdo en que se clarifique este punto, o sea, todo lo que hemos hablado aquí. Te quería hacer una sugerencia en este punto, para, después de la votación, si quieres, o te la digo y luego votamos. Vamos a votar, sí, vamos a ver, porque aquí creo que ahí, como ha dicho Pavo, estamos de acuerdo en que se clarifique, por lo tanto, vota a favor. Ya está, voto en contra de nada y en excepción en nada. Paco, yo quería hacer una sugerencia para que traigas a pleno, puesto que además hay una empresa que está haciendo la auditoría de las viviendas sociales, considero que se debería de solicitar presupuesto primero, evidentemente, y traer acuerdo plenario solicitando una auditoría de la piscina al completo, desde que se empieza a construir hasta la actualidad. Te lo digo porque ya simplemente en la construcción ya hubo irregularidades, porque del presupuesto que se manda y el proyecto que se manda para el plan Prisma, se incrementa en un 50% de la construcción. O sea, el 50% más de lo que se manda en proyecto ya solo con la construcción de la piscina. Más luego, evidentemente, todos estos problemas que tienen año tras año con los ingresos y tal de la piscina. Entonces yo solicitaría un acuerdo para hacer una auditoría de la piscina. De todas formas, bueno, vamos a dejarlo ahora de momento ahí, vamos a terminar, que ya se va a terminar, bueno, ahora lo hablaremos al siguiente punto, del tema de la otra auditoría y seguiremos. Bueno, venga, pues ya habéis terminado el tema este, empezamos al... Punto 3 del anexo 1. A ver, porque yo me estoy perdiendo. Con número de registro 1.509, de fecha 4 de junio del 2014, se recibió una multa de tráfico del vehículo municipal que usaba Mariano Blanco. Aproximadamente, a ver, 1.500 euros, exacto. Ese importe fue por no tener concertado el seguro del vehículo y el permiso del conductor caducado. Son 1.500 euros que ha pagado el ayuntamiento de una multa porque Mariano usaba, todos lo sabemos, de hecho en un pleno él dijo que usaba el vehículo municipal porque años anteriores había estado usando su vehículo propio para uso del ayuntamiento, sin contar los cheques de gasolina que gastaba del ayuntamiento, pero bueno. Entonces esta multa queremos reclamársela y que la pague Mariano. Sabemos que existe una multa también de otros 800 euros aproximadamente, que además esa multa está en registro, esa multa aparece hasta la foto de Mariano conduciendo y son 800 euros por exceso de velocidad de la furgoneta del ayuntamiento. Entonces traemos un voto a la... Yo creo, yo no sé, vamos, ahora mismo estoy pensando voz alta, creo ahora mismo que el tema de si no tenía el permiso de circulación en el vehículo y tal, que los paques Mariano no creo que... Pero vamos a ver, pero si no lo tiene será problema de... Pero lo que no tiene que hacer es conducir un vehículo sin seguro. No, no, el vehículo será un problema del ayuntamiento. No, no, y del alcalde que lo conduce sin seguro. Hombre, me he costado mucho entender... Yo el coche sin seguro no lo conozco. No, no, no. Que bueno, que bueno, que si... Escúchame, escúchame simplemente una esa. A ti te para la Guardia Civil con mi vehículo y no lleva el seguro y el responsable es tú, igual que una carga ilegal en un camión. Igual que si no te pones el cinturón, eres tú, el compagre. No es el cinturón, no es el propietario del vehículo, eres tú. Y es una multa puesta en la carretera de Madrid-Alicante, en la provincia de Albacete. No es en Serracine ni en Madrid, es en Alicante. Que no es aquí en la zona, que no es aquí en la zona, ¿vale? O sea, que más claro ya, porque si fuera en la zona, podríamos alegar que algún operario era el que llevaba esa filoneta. Que la ha cogido para cualquier cosa en un momento dado. Vale, pero es que sabemos positivamente y en la multa lo recalcan, que es el autovía A7 dirección Alicante. Pues que se reclame, que se investigue y también... Hay dos, ¿eh? Hay dos, una de 1.500. Una que está ahí puesta en la carpeta y otra de 800. Y ahora unos 800. 800, 850. Madre mía. Y está en el registro, ¿eh? Y es por el exceso de velocidad. ¿Tampoco tiene culpa el conductor? Entonces, creo que es más que normal de que se reclame ese dinero. ¿Qué es lo que se reclame? Pero el responsable... Pero una cosa es un... A ver, Paco, una cosa es un operario y otra cosa es un cargo público. Bien, bien. Pero el responsable en este caso, entonces, ¿serías tú? ¿Por no estar pendiente del seguro de la ITV de ese vehículo? Es que si no, que se le reclame al concejal de Obras y Servicios. Debería de saberlo. Debería de saberlo porque son los vehículos que está utilizando los operarios, ¿no? Tienes que tener al día los vehículos y los seguros. Yo digo de reclamar a quien sea el responsable. Que decimos que es el conductor... En este caso, ¿con el conductor de la Mariano? El conductor. Que decimos que es el concejal de Obras y Servicios por no tener los vehículos en condiciones. Pues al concejal de Obras y Servicios. O sea, a mí me da lo mismo. Hombre, pero a ver, evidentemente es Mariano porque Mariano es el que aparece en la foto. Le da 800 euros. Y en el caso de la de 1500, el conductor que va con el carnet de conducir caducado es Mariano. Por lo cual es que Blanco y en botella, leche. O sea, se le reclama a Mariano. Vamos, digo yo, ¿eh? Gracias. 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 La carpeta hemos visto que había otra denuncia de 2500, que es la que dice que nosotros en este punto solicitamos que esos 2500, porque además hay un documento firmado por, bueno, un registro de entrada, el 3255, firmado por Mariano Blanco, en el que se compromete a devolver esos 2500 con su nómina. Y está aquí. Entonces, exacto, que si están devueltos... Están devueltas, ¿eh? Vamos, que podemos verlo. solicitamos entonces esos justificantes que no los tenemos en la carpeta, como te he dicho o sea, que viene solo como retención no viene como... ¿de qué es la retención? y ya está, los 2.500 y están devueltos 2.500, o sea, 300 y algo cada mes por 8 meses y los otros 4.259 con 20 que no están devueltos solicitamos que se le reclamen a Mariano y los pague porque los plenos entiendo que... pero si ya lo hemos votado antes, ¿no? los 4.000, ¿no? no, 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 eso ha sido lo primero, se ha discutido pero no se ha votado, porque como era la pregunta que hizo Paco la tercera o la cuarta pregunta pero que está igual o sea, que es el mismo procedimiento que todo lo demás a la hora de que se celebre un pleno ordinario yo entiendo, no le voy a preguntar a la secretaria, porque debe ser que yo aunque sea concejal no le puedo preguntar la intervención, pero te pregunto a ti si se va a celebrar un pleno ordinario ¿está presente entre la intervención secretaria ¿hay cuoros suficientes de concejales? si el alcalde no puede asistir se pone mal o por cualquier motivo no asiste a ese pleno ordinario que ya está convocado o que se tiene que convocar se celebra ¿cómo se celebra ese pleno? ¿se celebra con el teniente alcalde? ¿se celebra con... aquí se ha celebrado un pleno sin el alcalde y se ha celebrado con el concejal de mayor edad? si falta el alcalde ¿se puede celebrar un...? a ver, yo lo explico bueno, también no sé a lo que viene esto tampoco lo sé a lo que viene se supone que se estuvo 18 meses sin pleno ¿vale? porque se encontraba mal el alcalde entonces se nos condena y lo paga el ayuntamiento a 4.259 euros por no celebrar durante 18 meses plenos mi pregunta es que la culpa de que no se celebren los plenos la tiene Mariano que no los celebraba porque evidentemente si Mariano no podía asistir a los plenos porque se encontraba mal o estaba fuera como en muchos casos entiendo que ese pleno se celebra ¿cómo? con el teniente alcalde o con el concejal de mayor edad porque si hay ponos suficiente de concejales y hay secretaria ¿y puede convocar el teniente alcalde? se podían convocar y celebrar ya, pero vamos a ver con lo cual no se han celebrado porque Mariano no ha querido yo aquí dijeron un poco aunque estoy de acuerdo en esta teoría me dijeron el tema de que quien han demandado aquí es al ayuntamiento y no han demandado a Mariano Blanco entonces sería no, 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 se demanda a Mariano Blanco pero se condena al ayuntamiento condenan al ayuntamiento sí condenan al ayuntamiento nosotros hemos pasado eso para que lo se denuncia a Mariano Blanco y se condena al ayuntamiento y es lo que no entendemos un lío con todo este un montón de pues la denuncia espérate está aquí mira aquí el tema este el acuerdo a aprobar de la tasación de costas practicada en el recurso con recurso con fecha 25 de mayo del 2016 por importe de 4.259 con 20 euros en cuyo pago ha sido condenada la administración demandada es decir ha sido condenado no Mariano Blanco sino al ayuntamiento yo tampoco lo entiendo pero bueno pero no entonces habrá que decirle al juez que condene a Mariano Blanco ¿no? digo yo entonces esto ya lo dijeron ya lo dijeron lo recurrieron creo que aquí creo que aquí no hay vuelta de hoja en lo demás creo que sí pero aquí no creo que no creo que ahí estamos de acuerdo que no es justo pero que habrá que decir igual que lo demás sí pero esto yo creo que no podemos además si me estáis diciendo que está recurrido ahí está entonces pues entonces oye yo qué sé vamos digo yo reclamarle a Mariano que tenemos que demandar ahora al juez por haberse confundido lo que queremos es reclamar a Mariano eso es lo que no entiendo ahora hay que demandar a Mariano que nosotros lo que queremos es reclamar a Mariano que pague eso porque la culpa de que no se hicieran plenos no era de nadie nada más que de Mariano y menos de ayuntamiento esto más que nada yo creo que esto verdaderamente es un tema jurídico yo creo ahora mismo porque claro es decir claro que es un tema jurídico es un tema que aunque el pleno digamos sí que lo devuelva vale tiene la fuerza que tiene un pleno pero si ha habido un juez que ha dicho no no es que el que está demandado es el ayuntamiento yo qué sé yo creo que aquí esto quizás sea una pregunta más que una pregunta a un turista y que nos diga verdaderamente si esto tiene posibilidades de que avance punto bueno ahí sí podemos de poder reclamar podemos votar preguntar a un a un abogado que si tú tienes posibilidad y ya está si hay posibilidad hay si no la hay pues no hay sí pero que estoy de acuerdo estoy de acuerdo estamos estaremos de acuerdo por lo tanto se hará esa pregunta si queréis lo votado pero vamos yo creo que estamos de acuerdo vota a favor de pedir esta ¿sigues con el el segundo punto? el segundo punto es solicitábamos el expediente completo de la contratación de la auditoría de las viviendas públicas con informes que se hayan realizado hasta la fecha por los auditores privados contratados y pagados con dinero público para su estudio análisis y si es pertinente su debate mira vamos a ver si es un informe vamos esto si es un tema que precisamente justamente el mismo día que presentáis vosotros la petición de esto estoy hablando del 9 de agosto yo personalmente dije a la persona que está llevando este tema con la auditoría con Audise que se llama Miguel Castelví que se pusieron en contacto inmediatamente con esta gente porque necesitamos que aceleraran todo esto el tema está ahora mismo porque es verdad que se está encontrando con bastantes problemas problemas técnicos a la hora de los inquilinos de los dueños que nos aportan le faltan bastantes informes es decir de entrada pues había habido reuniones aquí tanto con la ministra de Lleva hay alguna pendiente todavía con la secretaria para que se aclararan unas cosas lo último lo último que esto es de hacer porque quiero que por favor le he pedido si por favor puede llegar la auditoría al pleno ordinario del próximo jueves dice que no se sabe todavía porque dependiendo si la gente lo que tienen pedido es decir me mandan este correo que no lo he querido meter porque me lo han mandado hace poco hace muy poco ayer antes de ayer atendiendo a su petición sobre la situación de su encargo les comentamos que no encontramos parte final de nuestro trabajo que nos encontramos en la parte final de nuestro trabajo en el que se ha completado la mayor parte de los procedimientos establecidos y se está pendiente de recibir las constataciones a las últimas circularizaciones realizadas de la obtención del exacto completo de movimiento del préstamo hipotecario solicitado a la CAISA de la comprobación contable de la parte de estos movimientos y del análisis final y cierre de papeles de trabajo de forma tal que esperamos que se pueda emitir el informe en próxima fecha yo le he dicho que por favor así pueden estar para el próximo esto pero vamos es lo único que pueden informar sobre esto hay que esperar yo lo único lo único lo único pues bueno se ve ahí bien veremos a ver si allí nos veremos entonces Vega el punto 3 Vega dale aclaración y justificación de importes reclamados por el juzgado de los avales no devueltos de SEDCON Revenga Carmicasa e Inesco nosotros en el registro 25-16 de julio del 2015 entró una solicitud una reclamación perdón y teníamos que pagar unos intereses que hacen el total de 116.140 con 64 euros que se debían que se debían se debían a los intereses que tuvimos que pagar de unos avales Carmicasa SEDCON bueno te digo las cantidades de Revenga son 12.651 con 23 SEDCON 63.819 con 33 Carmicasa 38.775 con 26 Inesco 804 con 82 lo he dicho el total de 116.140 con 64 estos son intereses que se han pagado por no devolver a tiempo los avales que deberían de estar consignados en una cuenta vale se han pagado en total esos Hipólito que era el concejal de Hacienda hizo un 116.000 tuvimos que hacer un plan de negocio para el dinero y lo que hicimos es que todos los que hicimos fueron en total y gracias a eso se han podido ir pagando toda siempre sin misa los que deben ser de la vida es un asunto que no lo sé pero realmente aquí se han pagado 116.000 114.140 solo de intereses estos avales Paco se tenían que haber devuelto en el 2003 y se devolvieron en el 2006 hay un informe de la interventora en el que hubo un pleno extraordinario en el que se les informa de que se tienen que devolver esos avales que en la carpeta está que si no vamos a tener este problema ya se les avisa de que se va a tener este problema evidentemente aprueban en pleno y lo devuelven evidentemente porque no tienen el dinero en la cuenta consignada o no debiera entonces cuando se les ha devuelto en el 2006 las empresas han recogido su aval y han denunciado que se les ha reembolsado ese aval con tres años de diferencia de cuando se les tenía que haber devuelto por lo cual eso generó unos intereses para esas empresas que nos hemos tenido que comer entonces nosotros dejamos a ti la patata caliente para que tú decidas reclamar esos intereses a quienes en su día no lo gestionó bien y no devolvió esos avales y evidentemente dónde está el dinero que tenía que estar consignado en esa cuenta ¿qué hicieron con ese dinero? ¿por qué no se lo devolvió? si tenía que estar consignado cuando se termina la obra que es la obra por ejemplo de los Prados de Arcos o sea son varias obras que se hacen si está consignado en una cuenta cuando se termina la obra se devuelve como mucho se descuentan los desperfectos de obra que marca el arquitecto pero no se gasta se ha gastado y no se ha podido devolver a ti cuando ha llegado la hora de devolverlo no tenía el dinero por lo cual lo han devuelto a cargo por unos intereses que son 116 millones ahí la patata te da el cuarto me parece muy bien que me dejéis una patata del 2006 2007 2014 2012 y yo que acabo de llegar aquí hace 8 meses pues todo me parece muy bien me parece todo muy bien yo lo quiero decir referente al tema de los avales que yo no tengo ni idea de lo que usted quiere decir de cuánto soy si es verdad que he visto las cantidades y sé que mi mandato o sea mi mandato hemos tenido que devolver uno y yo me gustaría porque hay aquí un informe de ustedes si pudiéramos no sé contemplar un poco el tema este de bueno yo lo que sé de este punto lo que yo sé es que desde el... lo que sé es el futuro es el futuro que se me hace el futuro que se me hace la idea es que en el 2006 y a los cuales el 2006 Gracias. 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 ¿Qué es lo que reclamamos? No reclamamos si la han pagado de uno. En esa argumentación va todo. El tema de la empresa, INESCO… Carnicasa. Carnicasa era como un rethink. Revenga. 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 Revenga, yo creo que también fue por el tema que no por el tema de avales, sino por el tema de demoras en el pago. Si no, los intereses son todos por demoras en el pago, claro, porque son intereses que hemos pagado. ¿Y si hay que reclamárselo a quién votaron en no devolverlos avales o no pagarlo a tiempo…? Que hay un acuerdo plenario, parece ser. Claro, pues ese acuerdo plenario tiene que votar que no se paguen y nos genera sus intereses. ¿Qué me estás amenazando? Pero si nosotros lo hemos pagado. ¿Me estás amenazando? Reclama lo que necesites. Pero si eso, la decisión la tiene el alcalde. Se la hemos dejado a él, que por eso no hemos traído acuerdo. No se pague a los proveedores y que haya que pagar el interés en la ciudad de México. Bueno, seguimos. Pues si no se paga y encima no se pone intereses para las arcas municipales. ¿No vas a votar? No, no, esto no hay que votar nada. Solamente dice que lo deja aquí. Por eso te digo a ti que esto se tiene que votar para reclamarlo. Vale, vale. ¿Deseas tú el que decida si lo votamos reclamando o no? Nosotros no hemos puesto acuerdo en el pleno y tú eres el que tienes que decidir. Nosotros no hemos puesto ahí acuerdo. ¿Vale? Porque no lo hemos puesto, si nos ha pasado. No por otra cosa, sino porque si nos ha pasado. Entonces... Decide tú si quieres reclamar o no quieres reclamar. O sea, que hagamos un acuerdo. Ya está. Para ello. Siguiente, más cosas. Hombre, déjame que... Déjame... Ya decidiré. Déjame que lo vea, que decida y que pregunte a quien verdaderamente sabe de esto. Porque, claro, tú dices... Te dejo ir la patata caliente. Me parece muy bien... Me parece muy bien, me parece muy bien que me dejes la patata caliente. Muy bien, me parece. Pero vamos, perfecto. Que yo no te he dicho que tenga que ser ahora, Paco. Ya, ya, ya. Sí, sí, ya lo sé yo. Para decidir que en el próximo pleno hay un pleno pleno a la semana que viene. Muy bien, muy bien. Lo puedes traer perfectamente. Muy bien. Vale, punto cuatro. Te dejo la patata, eh. Ya, ya, ya. Expediente de los concejales del PP. No hay carpeta plenaria en este punto. No existe ninguna carpeta del punto cuatro. Da igual, Luis. Sí, lo tengo aquí. Gracias. En la memoria del 2016 aparecen cinco concejales del PP. Que yo sepa, eh... Son cuatro del PP en el 2016. Y aparecen cinco. Pero además en el 2016 y todo el 2017, ¿el qué? No lo sé, pero evidentemente hay cinco concejales en la memoria del 2016 que aparecen como PP. Están firmándose... Yo no estoy... Por supuesto que tiene que ser un error, porque evidentemente no hay cinco concejales del PP. ¿Vale? Pero yo lo tengo que decir porque aparece así. Solicitamos que lo primero que se averigüe por parte del alcalde que... Perdona, Paco. Digo, concejales del PP no son afiliados al PP. Son concejales del PP. Pues muy mal. Entonces, solicitamos que se averigüe por tu parte, porque vemos que no hay carpeta y no nos facilitan nada. Hay una denuncia... Por mi parte, yo no... O sea, del PP no tengo absolutamente nada. Bueno, te dejo también. Termina. Nosotros hemos hecho una denuncia por derecho a la moción de censura. Nos consideramos, consideramos que es ilegal. Se ha hecho esa denuncia y en esa denuncia se pide documentación a la parte del iniciante, a la parte denunciada y al PP. Entonces, en esa denuncia hay documentación, te digo porque ahí donde puedes mirarlo, en la que se le suspende, y ya lo hemos dicho en otro pleno, y hemos traído incluso, aunque tú digas que no lo ha recibido, se ha recibido porque está firmado por el recibí. Perdona, termino. En el que se suspende de militancia seis años a Bariano Blanco y tres años al resto. Cuatro, perdón. Solicitamos, porque está firmando como PP, que si esto es así, se deje de firmar como concejales del PP y se ponga realmente a qué pertenece. Y si no es así, pues bueno, documento escrito, a lo mejor hay algún documento escrito del PP en el que digas siguen siendo concejales del PP. Pero en esa denuncia hay documentación por ambas partes aportada y hay esa documentación en la que se le suspende. Entonces, entendemos que si los concejales de la corporación te estamos pidiendo que por favor nos informes de en qué situación se encuentran otros concejales, pues como alcalde lo tienes que averiguar. Muy bien. Un momentito, ahora para la solución. Yo voy a pedir una pregunta muy directa a la secretaria interventora que está aquí. ¿Se ha recibido aquí algo referente al Partido Popular o algo? Porque yo personalmente no he recibido nada. Le he pedido una diligencia a Bárbara para saber si no había intentado algo. Entonces, yo no sé, eso tendrá que testar Paco. Pero yo como alcalde, bueno, y la secretaria estoy oyendo lo que está diciendo, ¿yo qué puedo decir? O sea, yo no he recibido personalmente nada. Y se ha recibido aquí, pero a nivel, perdón, a nivel de partido, yo como voy a preguntar si este señor, yo qué sé, me imagino. No, como ayuntamiento. Pero como ayuntamiento tienes que saber cómo están tus concejales. Pero los concejales, pues yo digo que contestarán... Pero a ver, como petición nuestra, o sea, nosotros te estamos pidiendo que confiermes en qué situación están ahora mismo los concejales del PP. ¿Se ha dado la consulta? Ya está. Consulta. Es lo único que te pedimos, que tú eres el alcalde. Paco, tiene la palabra. Vale, de acuerdo, la de la consulta. Bueno, pues yo creo que a los competentes de la consulta, y por siempre el señor Pérez, para la consulta, y por siempre el señor Pérez, además, no les parecía bien el camino, personalmente, en lo que hemos hecho, y por siempre el señor Pérez... Eso está en la documentación que se ha presentado por parte del PP a juzgado, ¿eh? Que es que esa documentación que te enseñó Javier es la que ha presentado PP. Perdona, Paco, lo que estás haciendo es una acusación grave. Ojo lo que estás diciendo, que son acusaciones muy graves, ¿vale? Lo que estás diciendo, porque además te recuerdo que Mariano, antes de la moción dijo en cadena ser que todos los... No, perdona. Yo te vuelvo a decir... Pero sí, te vuelvo a decir... Sí, sí, y... Ya pasó un poco de tiempo, ¿no? Y... Perdona, no se puede... No, perdona, te voy a recordar una cosa. Mariano Blanco, en la SER, y está grabado en la cadena SER, dice que todos los concejales de futuros serracines tenemos carnet del PP. Que me enseñe el mío. Yo digo, yo tengo el listado... Te lo vuelvo a decir. Que me enseñe, en ese entonces, el mío. Señor Hipólito, está en Génova, la señora Ana Aria, está afiliada... Pero se han presentado por el PP y por otro partido. Se han presentado por ambos partidos. No, han decidido presentarse por futuros serracines. Que yo no lo sé, ojo. Pero, perdona, por ley, legalmente, tú no puedes estar afiliada por un partido... No, por estatutos. Por estatutos. Por estatutos. Tú tienes los estatutos de futuros serracines. ¿Tú te has leído alguna vez los estatutos de futuros serracines? En el que diga algo de eso. A mí cuando me puse del partido... Que no, que está suspendido de militancia. Está suspendido. Suspendido de militancia. Y eso está aportado. ¿Te lo enseñó ya, Javier? Yo, a ti no... Se lo estoy pidiendo al alcalde. El alcalde es el que lo va a tener que averiguar. Que para eso es el alcalde. Bueno. Los papeles del camión. Yo creo que hemos terminado, si os parece. No sé si tenéis algo más que... ¿Quién? Quiero hacerle... Quiero hacerle... Quiero hacerle una petición ahora aquí. Hace 10 o 12 días pasamos por registro de que nos facilitaron toda la documentación de las fiestas. A día de hoy, las facturas y demás de todos los gastos. De todos los gastos. A día de hoy no sabemos nada de nada. Quisiéramos saber qué día podemos venir a ver las facturas. Ya es que han pasado los cinco días. Mira, vamos a ver. Ya estamos fuera... Esto que no costa en acta, ¿no? Esto ya no costa en acta. No, esto no costa en acta ya, no, no. Creo que esto es... No, hombre. Pero, por favor. Hoy es un pleno extraordinario que están... Pero te voy a contestar porque sí que costa en acta. Es decir... No, no, no. Pero sí que está igual. Si es que, es decir... En el próximo ordinario podemos hablar de todo esto. Es decir, quiero decir que el día 15 de septiembre, perdón, de agosto, terminaron las fiestas, ¿no? El día 16, bueno, está... O el 16 o el 17, está ahí en los correos. Está ahí en los correos. Este que está aquí como alcalde fue el primero que el concejal de festejo le pidió tanto factura y tal. También tenemos otro escrito del Partido Socialista que están insertados, también pidiendo lo mismo a estos y también de vuestro. Es decir, estamos esperando que, bueno, pues que aporten. Por lo tanto, ahora mismo, ahora mismo, hoy por hoy, que yo sepa, no hay ninguna factura, ¿no? De fiestas, ¿no? Sí, sí, o no. ¿Cómo no va a haber factura de fiestas? No, factura no. El gasto de aportar el concejal de festejos... Sí, ha aportado. Ha aportado. Y es el informe. Y es el informe, sí. ¿Y dónde está esa informe? Pues yo no lo sé, yo no sé. ¿Por qué señora Callalada está pasando por el fiesto de entrada? ¿Dónde está, por favor? Pues yo no lo he visto. Mañana lo pide esa bárbara. ¿Pero cuándo ha sido hoy? No, no, no. Entonces, no estamos hablando de lo mismo. Hace seis o siete días porque fue por los comercios diciéndoles que le firmaran un papel de lo que habían entregado. No, pero si informe yo no lo sé. Yo no registro la documentación de entrada. Bueno, pues yo no lo he recibido, como alcalde no lo he recibido. Pero bueno, vale, estará por registro metido, pero yo como alcalde no tengo conocimiento de esto. Pero bueno, vale. Si está, vamos, será el primero en que... No me ha dejado fuera de juego. Bueno, pues si no hay nada más que levantamos la sesión. Sí, sí, déjalo. Gracias. 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 Gracias.